Lunes 11 de junio de 2018 Un nuevo programa de El Poder Real Con el Dr. Gustavo Salle y el Dr. Enrique Viana Vamos a escucharlos ¿Qué tal amigos? Buen día Gusto estar en compañía de ustedes Bueno, debatiendo temas de interés Nacional e Internacional Nos acompaña Nicolás Álvarez Moya Con la cámara Bienvenido Nicolás También nos acompaña el Dr. Enrique Viana Y por supuesto hay un tema Que preocupa enormemente a todo el país Y ha generado reacciones En todo el territorio nacional Que es el tema de la seguridad Nosotros consideramos que Detrás de este caos En la seguridad interna Del país Hay una estrategia Y hay Intencionalidades Que responden a objetivos Y finalidades claramente delineadas Y que apuntan precisamente A Lo que en la doctrina Del poder real De quienes estudian el poder real Se llama El sometimiento voluntario Es decir Cuando se crean las condiciones Para que los gobernados Le entreguen E incluso Le soliciten Clamen Ante los gobernantes Que estos Acrecienten Su poder Su control Su tiranía Y creo que esa es Entonces La estrategia Que se está desarrollando Que no es nueva En la izquierda No es nueva En la izquierda La estudiábamos Y la promovíamos En los comités de base Y que se sintetizaba En la expresión Cuanto mejor Cuanto peor Mejor Y ahora En la perversidad Del fraude amplio ¿Cómo opera Esta metodología Perversa Y siniestra? Cuanto mayor Inseguridad Habrá quien clame Por mayores Poderes Para el gobierno Es más En esta audición Por supuesto Que no Siguiendo Esa estrategia Sino todo lo contrario Hemos hablado De medidas Que le dan Mayor poder A este gobierno Perverso Hemos hablado De las medidas Prontas de seguridad Como lo expliqué En su momento A militantes Que Me cuestionaron Este posicionamiento Nuestra situación O nuestra Estrategia No era Darle a una asociación Para delinquir A un conjunto De canallas Traidores Que están entregando El país Mayor poder Para perpetuarse Era hacerlos Incurrir En un estado De situación Política Que permite Perfectamente Cuestionarlos Desde el punto Desde el punto De vista De la traición Ideológica Y política Era Hacerlos Acudir A aquellas Herramientas Que fue El discurso Del 60 Y del 70 Contra El pachecato Hacerlos Incurrir En las medidas Del pachecato Para delinear Perfecta Y totalmente La traición Del frente Amplio Que gobierna Para las élites Más Y mejor Que ningún Gobierno Que haya tenido El país Y que tiene Que apelar A la represión Para poder Implementar Esas políticas De entrega Al Al gran Capital Extranjero Por supuesto Que ustedes Van a Inferir Que en esta Situación Que estamos Describiendo El pueblo Es rehén Entonces De esta situación Porque mientras Tanto Mientras sucede Esta Esta lucha Política Los inocentes Siguen muriendo Y eso Es así Y no solamente Los inocentes Siguen muriendo Sino que frente A esa situación De guerra Fratricida Que es Expresión De lucha De clases Que el fraude Amplio Como fuerza Canalla Y traidora Ha profundizado Sigue llevando Sus víctimas Y siguen quedando Niños huérfanos Y siguen quedando Familias destruidas Y siguen muriendo Obreros Y obreras En nuestro país Claro que estamos En una situación Muy delicada Y perversa Y claro que no hay Soluciones Al alcance De la mano Inmediatas Porque para colmo De males Tenemos un Decaecimiento Del derecho Total Y absoluto Tenemos Inclusive Amigos Y yo quiero ser Bien claro En este sentido Una suprema Corte de justicia Cómplice Con esta estrategia De cuanto peor Mejor Quedó claro Suprema corte De justicia Cinco ministros De la suprema corte De justicia Que se han afiliado A la estrategia Antipatriota Antipatriota De esta fuerza Canalla Que es el fraude Amplio En el sentido De practicar La doctrina De cuanto peor Mejor Para llegar A qué A la Tiranía total Al control Total Y absoluto Y control Total Y absoluto De estos Digamos Títeres Que operan Como Facilitadores Del verdadero Poder Del poder Que está Atrás Bambalina Que es el poder De las grandes Corporaciones Financieras Y económicas Del mundo Y yo voy a Demostrar Con documentos Y con Conceptos Que emerge De la propia Corporación Suprema Corte De justicia Cómo se inscriben En esta Estrategia Y tengo Concretamente Un antecedente Jurisprudencial Que es la Declaración De constitucionalidad De la ley De esclavitud Banquera De la cual Precisamente Emergerán Estos Fundamentos Teóricos Y prácticos De esta Colaboración De esta Anexión De la Suprema Corte De justicia A esta Estrategia Que vuelvo a repetir Es de una fuerza Política Perversa Y canallesca ¿Qué tal Enrique? ¿Qué tal? Buen día Buen día Yo te escuchaba un poco Y llegaba un poco A la misma Conclusión ¿No? Como la generación De cabos Como el cuanto Peor Mejor Como esta actitud Que a veces uno Observa de policía Bueno Policía malo ¿No? Tratando de abarcar Todas las tesituras Forman parte No solo De una Representación Muy confusa Por momentos Que obliga Al ciudadano Que le interesa Entender algo A zambullirse En una cantidad De dilemas Y de cuestiones Sumamente opinables Pero toda esta Construcción Es para el mantenimiento En el poder Del gobierno Actual Y uno Observa Como aquellos Llamados Tres poderes Sin embargo Actúan como Uno solo Como una sola Fuerza Casi sin Fisuras Parece que Las fisuras Están prohibidas Que las discrepancias Están prohibidas Que manda Una suerte De pensamiento Único Que no es Aceptable En ninguno De los estamentos Del poder judicial Decisiones Que vayan Contra ese Pensamiento Único Y eso se manifiesta En el tema De la bancarización Por ejemplo Y también se manifiesta En el tema Del nuevo código Del proceso penal Digamos Las mismas Unanimidades Que uno observa En el espectro político Que nos hacen hablar De un partido único Del orden mundial También se manifiestan Y eso se refleja En el parlamento Cuando uno ve Realmente Que es lo que hacen No, no cuando se engaña Con esa De los debates Famosos Entre las ironías Entre Bonomi Y Bordaberri Que son un poco De fuego artificio Ahí está Pero también Lo ve trasladado A ese poder Que tanto Se llenaron la boca Muchos En otras épocas Diciendo que era Un poder Contramayoritario Que el poder judicial Justamente tenía Que funcionar Como un freno Frente a las mayorías Que abusaban Del poder Encaramadas en el poder Legítimamente Encaramadas en el poder A través de una elección Una votación Que las lleva el poder Pero justamente El poder judicial Tenía que actuar Como una especie De contrapeso A los abusos A las arbitrariedades Hoy no funciona Es decir Que por un lado No tenemos Una minoría Que funcione Una oposición Minoría Que funcione Como un elemento De control Exigido Y exigible A partir de una democracia Pero tampoco Tenemos ese poder Judicial Que actúe Como un freno Como un verdadero Juzgador De las conductas De la administración Para observarlas Y enseñar El camino Del deber Tampoco lo tenemos Por contraposición De eso Lo que tenemos Es poder único Este poder absoluto Y tenemos en definitiva Tiranía Mira yo traía una frase Que se le atribuye A Mariano Moreno Este Insigne jurista Que murió tan joven A los 32 años En forma bastante misteriosa En un viaje en barco Prácticamente huyendo Porque lo estaban Y él decía lo siguiente Si los pueblos No se ilustran Si no se divulgan Sus derechos Si cada hombre No conoce Lo que puede Vale Debe Nuevas ilusiones Sucederán A las antiguas Y será tal vez Nuestra suerte Cambiar de tiranos Sin destruir la tiranía Efectivamente Es lo que nosotros Llamamos La alternancia En el poder Y no La alternativa De poder La alternancia Significa precisamente Eso Cambiar de sujetos Que No tienen Otro rol Que seguir Implementando Las mismas Medidas Estructurales Yo quiero ir ahora A la fundamentación De nuestros conceptos Radicales Duros Sin lugar a ninguna duda Espero que ustedes A lo largo de la audición Van a comprender Que son Debidamente Fundados Y la situación Amerita Que manejemos Este léxico Yo voy a comenzar Amigos Del fiscal Del fiscal general El ADN Jurídico Político E institucional Del país Ese ADN Que él Afectó Modificó Y transformó A través de la ley Es decir En forma Absolutamente Inadecuada Conforme a la propia Constitución De la república Dice En la sección Segunda Derechos Deberes Y garantías Capítulo Primero Los habitantes De la república Tienen derecho A ser protegidos En el goce De su vida Honor Libertad Seguridad Trabajo Y propiedad Nadie puede ser Privado De estos derechos Sino conforme A las leyes Que se establecen Por razones De interés General Estos derechos Fundamentales Según el propio Constituyente Pueden De alguna manera Y en alguna medida Ser limitados Por lo tanto Es real Que no son Derechos Absolutos La limitación Surge De la necesidad De la vida En sociedad De la vida En la interrelación ¿Verdad? De los seres humanos Esa interrelación Genera entonces La necesidad De la demarcación De espacios Y comportamientos Para que precisamente Sea compatible La vida societaria Es un poco aquello Gustavo Que siempre se nos enseñaba Cuando éramos Íbamos a la escuela Que mis derechos No pueden ir más allá De la esfera De los derechos Del otro Si mis derechos Invaden La esfera Del otro Yo ya estoy abusando Quizás de mis derechos Y estoy disminuyendo Y en esos derechos No solo se comprende La libertad Sino se comprende También la seguridad De las personas Fácilmente Es entendible Como libertad Y seguridad De las personas Son prácticamente Las dos caras De la misma moneda Fíjate tú Que hay un artículo Posterior en la constitución Que a mí siempre Me llamó la atención Porque es un artículo Que pocas veces se menciona Pero que lleva a tierra El concepto del artículo 7 Que tú acabas de leer Que es el artículo 36 Dice Toda persona puede dedicarse Al trabajo Cultivo Industria Comercio Profesión O cualquier otra actividad Lícita Salvo las limitaciones De interés general Que establezcan las leyes Es una repetición Del artículo 7 De la constitución En la propia constitución Pero que de alguna manera Lleva al terreno Más material Más Si tú querés Más terrenal A la situación más terrenal La vida cotidiana De las personas Aquí Enrique Y conforme al artículo Que yo leí Y que tú Ahora Lo complementás Acertadamente Con este otro artículo 36 Tienen un Denominador común Que inclusive está Establecido A texto expreso Y de la misma forma Interés General Por eso Es muy importante La definición De interés general ¿Qué entiende Enrique El codificador Cuando dice Interés general ¿A qué se está refiriendo? Interés general Interés público Orden público Son conceptos Que no son Idénticos En sus definiciones Pero que tratan De reflejar Una misma Una misma cosa Hay quienes Hablan de Interés común Incluso Quizás con un giro Propio hacia el Comunismo Si queremos ¿No? Pero existen Un conjunto De bienes Algunos Abstractos O algunos Sin tangibilidad Material Que están Más allá De Que son Reconocidos Por la constitución Porque son inherentes A la personalidad Humana Y ese conjunto De derechos No puede ser Afectado Si no hay Una razón Como bien Tú dijiste Que involucre A toda la sociedad En un concepto Abstracto Y el interés General Es ese Es el interés Común Es aquellos Bienes Que de alguna Manera Están Favorecidos Para limitar Para cercenar Para encuadrar Los derechos De las personas Siempre tomando Como idea central Lo que decíamos Antes Cuando una persona Ejerce Más derechos De los que les Corresponde Es porque está Avanzando En el terreno De los derechos De otra persona Y entonces El interés General Lo que trata Es de Establecer Límites Cercenar Esos derechos En función De que Un individuo En ejercicio De sus derechos No abomine No destruya Los derechos De otro Yo estoy totalmente De acuerdo Es más Hay quienes Pueden llegar A sostener Que los intereses Generales Tienen que estar Establecidos En la constitución ¿Cuáles son Esos intereses Generales? Un ejemplo Muy notorio Es la protección Del ambiente Como una limitación A muchos derechos Entre ellos Al derecho A la industria Así fue concebida Cuando se dice Que la protección Del ambiente Se declara Al interés General Lo que se está Diciendo Que es una limitante Entre otras cosas Al derecho A la industria También al derecho A la propiedad Y también al derecho Al trabajo Por consecuencia Es cierto Que hay leyes Que establecen Determinados Conceptos O determinadas Reglas Como de interés De interés General O de interés Público O de orden Público También es cierto Que muchas veces El legislador Abusa De ese concepto De interés General Y de orden Público Para incursionar Para abominar Para destruir Los derechos Reconocidos En el artículo 7 De la constitución Y allí Se plantea El problema De hasta Donde el legislador Avanza Ilegítimamente En censenar Esos derechos Siempre se ha Utilizado En los tiempos Más modernos La teoría De la ponderación De los derechos Que es muy subjetiva Que puede llegar A ser muy arbitraria Muy discrecional En manos De determinados magistrados La regla Número 1 Que se dice allí Es la siguiente Que el interés General No puede Ser tan potente Tan Avanzar tanto En esa limitación Que haga Desaparecer El derecho Y ese es El límite A su vez Que debe imponerse Al interés general Al orden público Al interés público Como elemento De limitación De los derechos De las personas Tú sabías Enrique Que sin perjuicio De compartir Todos tus Conceptos Yo entiendo Que En el propio Artículo 7 En el que se Habla Del interés General Está la definición De lo que entiende El constituyente Por interés general Y yo creo que La mejor interpretación De este artículo Y de este concepto Es partiendo De la base De una interpretación Con un sentido Teleológico O finalístico Es decir Buscándole Al artículo 7 Cuál fue La finalidad De su Establecimiento En la constitución Y entonces Con ese criterio De interpretación Teleológica Del artículo Entiendo Que interés general Es precisamente Todo aquello Que tienda A la realización Efectiva De los valores Y principios Establecidos En el propio Artículo Es decir Todo aquello Que propenda A la vida Todo aquello Que propenda Al honor Todo aquello Que propenda A la libertad Todo aquello Que propenda A la seguridad Todo aquello Que propenda Al trabajo Todo aquello Que propenda Entonces A la propiedad ¿Verdad? En tanto y en cuanto Esa propensión Sea de carácter Común Es decir Sea observada Y sea interpretada En un sentido Comunitario Para el conjunto Del conglomerado social Que permita Armonizar La realización Individual De estos derechos Con la realización Colectiva De estos mismos derechos Eso está así Gustavo Porque cuando dice Habla de Proteger Tienen derecho A ser protegidos Exacto Eso muestra La ideología Del artículo Y no en vano El artículo 8 Que habla del principio De igualdad Es el artículo siguiente Que si bien La igualdad No está mencionada En los bienes Protegidos Del artículo 7 Es el elemento Que marca Ese interés común Al que tú Haces referencia Correcto Y saben que amigos Por imperio De este artículo 7 Y de este artículo 8 La ley De bancarización Obligatoria La obligatoria La esclavización Banquera No solamente Es inconstitucional Atenta contra El interés general Es inconstitucional Porque atenta Contra el interés general Todo lo contrario A la aberrante Sentencia Que tengo yo En mis manos En este momento Que es la Sentencia referida A la inconstitucionalidad De la ley 19.210 Que en una interpretación Yo diría Absolutamente Tergiversada Nefasta De la constitución Interesada De la suprema corte De justicia Para contribuir Políticamente En esta estrategia Que habíamos Descrito Dice que es Constitucional Una cosa más Gustavo Esa fue una De las razones Por la que tú Atacaste La norma Que establece Que es de orden Público Porque en realidad La invocación Del orden Público Que podía haber sido De un interés Que pretende ser De un interés General O de un interés Público Se desvirtúa Cuando es falsa Es un interés Privado Exacto Es el interés De los banqueros Totalmente falso Exacto Pero Y allí se destruye También al principio De igualdad Vayamos A las partes Medulares De esta sentencia Toda la batería Argumental Del reclamante Se sustenta En la inexistencia Del interés General En la limitación De sus derechos Fundamentales Y que la ley De inclusión Financiera Ha tenido Como propósito Beneficiar A los bancos Lo primero Que les quiero señalar Amigos Es que Uruguay Es El único País En el planeta Tierra Donde se estableció De forma Experimental Sin lugar a duda Utilizándonos Como conejillos De India La obligatoriedad De la bancarización Primer punto A tener muy en cuenta Para el estudio De esta sentencia Único país En el planeta Tierra Y eso supone Asumir esa postura Supone Limitar Derechos De las personas Invocar Una razón Para limitar Derechos de las personas Que en otros lugares No se ha invocado No, que en otros lugares No, que en todo el resto Del planeta Tierra No se ha hecho Que en todo el resto Del planeta Tierra No se ha hecho Entonces seguimos La corte contesta Tajantemente No es así No es así Tanto en el Proyecto de ley Que dio origen A la ley Número 19.210 Como durante El trámite parlamentario Previo a su sanción Quedó de manifiesto El propósito Que persigue La regulación La regulación ley Y en tal sentido Y en tal sentido Algunos De los objetivos Primordiales De la ley Han sido Fíjense La formalización De la economía Atiendan bien Al primer argumento Que maneja la corte Para sustentar La limitación Del derecho humano Libertad La formalización De la economía Un aspecto Absolutamente Secundario Accesorio Instrumental Que tiene Todo el sistema Legal Tiene todo el sistema Reglamentario Tiene todo el sistema De controles Administrativos Inspectivos Para lograrlo Como se hace En todo El resto Del planeta Tierra Y que aquí Vengan cinco Ministros De la Suprema Corte de Justicia A decirnos Que para Formalizar La economía Hay que afectar El derecho A la libertad Que tienen que Avasallar El derecho A escoger Cómo manejo Yo el fruto De mi trabajo Que además De la forma En que ellos Lo instrumentan Significan Que me meten La mano En el bolsillo Afectan Mi derecho A la propiedad Privada Beneficiando Exclusivamente A un sector Al sector Financiero Es decir Tocan Mi libertad Tocan Mi trabajo Tocan Mis ingresos Tocan Mi Comodidad Y tocan Mi seguridad Todo ¿Por qué? Para formalizar La economía Pero yo pregunto Una cosa En Francia Inglaterra Bélgica Holanda Brasil Argentina Chile ¿Hace falta Avasallar Señores ministros De la suprema corte De justicia Por favor En todo el resto Del planeta tierra ¿Hace falta Avasallar La libertad De los seres humanos Para la formalización De la economía? No Eso demuestra Que esto es un disparate Señores ministros Que lo que ustedes Utilizaron como argumento Para avasallar Un derecho humano En el resto Del planeta tierra A nadie Se le ocurre Invocarlo Como fundamentación De ese avasallamiento Es una barbaridad Gustavo Yo te agrego Lo siguiente Que si La gente De la formalización Fuera el estado Entonces podríamos decir Estamos cerca De un estado soviético Estamos en una nacionalización De la banca En un ejemplo Pero acá La gente De la formalización Es otro privado Que le damos La herramienta Para abusar De sus derechos Por encima De los derechos De los derechos Los señores ministros Me ponen en manos Del Citibank Del HSBC Del Scotia Pero perdón Señores ministros Ustedes me están hablando De que Hay que avasallar La libertad Para que los que se encarguen De la formalización Sean los principales Narcolabadores En el planeta tierra Los que son responsables De las peores Estafas banqueras Disimuladas como crisis Esto es una sentencia Salvaje y perversa Pero no queda aquí No queda aquí Hay mucho más Como decía Aquel Hay mucho más Para este boletín Vamos al corte Y volvemos Un poco La reflexión Que me merece Todo esto Es lo siguiente Estamos viviendo Una suerte De intervencionismo Utilizando La ley Para ese intervencionismo Pero contra El viejo Como intervencionismo De corte Socialista En muchos casos Que conocimos Este es un intervencionismo Con el poder Usando el poder Del estado Todavía usando El poder del estado Para favorecer A instituciones privadas Como son los bancos Nada menos Que a los bancos Es una suerte Sí también De mercantilización Colocando En la égida De ese control A una institución A instituciones Financieras A instituciones Privadas Es el camino De la destrucción Como tantos otros Que hemos analizado Acá en esta audición De la destrucción Del estado En la medida Que el estado Pasa a trabajar Para intereses privados Y con eso Descartamos Que en esto Haya en juego Intereses generales Orden público Intereses públicos El estado Pasa a ser Un mero escaparate Pasa a ser Aquello De chasman y chirolita ¿No? Pasa a ser Un muñeco Que es movido Desde adentro En una dirección O en otra dirección En función De intereses privados Lo hemos visto Con el contrato Robo UPM Y lo podemos ver Con las PPP Del estado Con las sociedades anónimas Y ese estado paralelo Creado a partir De un conjunto De sociedades anónimas Que ahora el Frente Anuncia Aparentemente Va a colocar En su programa De que va a aumentar El número De sociedades anónimas Con lo cual Va a aumentar Ese estado paralelo Que en realidad No es estado Sino que es la voluntad De intereses Poderosos Privados Que deciden Tomar por asalto El estado Yo vaticino Que esta es la etapa Final De los estados Tardo o temprano Ese escaparate Ya no va a servir Para nada Y va a ser desechado Ya ese camuflaje Digamos De vestirnos de estado Va a perder Razón y sentido De ser Pero no lo decís tú Lo dice Nicolás Negroponte El ciber Gobierno Mundial Que Él Siguiendo En parte Los lineamientos Que estamos Este Exteriorizando aquí Habla de que Primero se convertirán Estos sistemas En una suerte De De Estado De putrefacción ¿Verdad? Es una suerte Yo creo que Algunos Pueden decir Bueno Pero esto es la privatización No Pero no es exactamente La privatización Que vimos En los años 90 Por ejemplo Que siempre se pone El ejemplo de Menem Es distinto Es un aprendizaje De algunos fracasos Que tuvo la privatización No solo en su avance Sino también Algunos problemas serios De corrupción Que tuvo los mecanismos De privatización Entonces Hubo como un aprendizaje Y dije Si no puedes con el enemigo Que en definitiva En los mecanismos De privatización Era el Estado Quizás un Estado Omnipresente En demasía En determinadas actividades Que no le correspondían Hoy La teoría pasa por otro lado Bueno Me voy a unir al Estado Voy a penetrar al Estado Voy a infiltrar al Estado Y lo voy a hacer Trabajar para mí Como un sirviente mío Y es la utilización Entre otras cosas Que es lo que Quizás al ciudadano Le cuesta más entender Cómo puede ser Que la ley Pase a ser Una suerte De ley contratada Cómo pase a ser Un mecanismo Que viabiliza Esa penetración Esa infiltración Ya no es Ya no es Procesos Exclusivamente Privatizadores Sino que son Procesos de penetración Dentro del Estado Para que ese sujeto Llamado Estado Tenga un corazón Yo aquello de los ricarditos Tenga un corazón Privado Pero a su vez Con los privilegios Del Estado Porque La coerción Del Estado La coerción del Estado Y eso La ley de la bancarización Reúne casi En una simbiosis Perfecta Ambas cosas Es eso Y es eso Lo que tú estás describiendo Se plasma Plástica y palmariamente En esta ley Esta es una ley En la que los banqueros Lograron A través de los facilitadores Que son los legisladores Y que son los gobernantes Utilizar El poder Coercitivo De la norma legal Para establecer Una situación Arbitraria Que los beneficia Total Y exclusivamente A ellos Y si por si fuera poco Después tuvieron La bendición De la constitucionalidad Que le decreta O le declara A través de tal sentencia La Suprema Corte de Justicia Y que solamente Y que solamente La militancia El trabajo El amor propio La autoestima De ustedes Los habitantes De este país Pueden dar vuelta ¿A través de qué? A través precisamente De la reforma De la constitución A través de este mecanismo Que hemos generado Con un conjunto De ciudadanos Y que lo han generado Otros sectores Es precisamente Llegando A plantear La reforma De la constitución En la próxima elección De forma tal De que Mediante una u otra De las papeletas No sea Obligatoria La bancarización No se avasalle Un valor Fundamental Como es el valor A la libertad Es una suerte Gustavo Yo muchas veces He llegado a esta conclusión Es una suerte De defensa De la constitución Total El plasmar Esta reforma De la constitución Es una Especie De puerco Espín Que trata De extender Sus agujas Para evitar Que se avasallen Los principios Que ya están reconocidos En la propia Constitución De la república Pero es un acto De legítima defensa Que tiene el pueblo Frente a una actitud Criminal De avasallamiento De la libertad La libertad Como un derecho humano De un gobierno Que no respeta Los derechos humanos Pero Vamos a seguir Porque las perplejidades No van a cesar Por el contrario Se profundizarán Y en tal sentido Alguno de los objetivos Primordiales de la ley Ha sido la formalización De la economía Y el combate A la evasión fiscal Lo que evidentemente Refleja el interés general Como justificación De la colectividad Para la restricción De derechos individuales En aras Del bien común Miren amigos Este es el disparate Más grande Que puede decir Un abogado No voy a hablar De juristas Voy a hablar De abogado Si algo caracteriza Precisamente Al derecho Constitucional Si algo Dio origen Señores ministros De la suprema corte De justicia Por favor Repasen historia Por favor Repasen filosofía Del derecho Piensen En la carta magna De 1215 De Juan sin tierra Artículo 63 Que la razón De ser Fue precisamente La limitación De los impuestos Arbitrarios Que ponía A voluntad El rey Es todo Lo contrario A lo que ustedes Salvajemente Dicen En esta sentencia La esencia Etiológica Y teleológica De la carta magna Es precisamente Lo opuesto A lo que ustedes Están diciendo Aquí El interés Colectivo Está precisamente En ponerle Límite A los abusos Que realiza Normalmente El gobernante A través de Políticas Impositivas Aficiantes Para satisfacer Que Los intereses De los bancos Es exactamente Lo contrario A lo que ustedes Están diciendo Aquí Los impuestos Los impuestos Arbitrarios Fueron Precisamente La causa El sentido La razón De ser De las constituciones Y ustedes En una interpretación Totalmente Equivocada Errónea Tergiversando Totalmente Los conceptos Ahora lo utilizan Para justificar La violación De la ley Y para poner en manos Los usureros banqueros Todo nuestro dinero Que después Para manejarlo Necesitamos pagarle Afectando entonces Otro de los derechos Establecidos aquí La propiedad privada Esa es la razón De ser Del capítulo De los derechos Deberes y garantías De la constitución Es esa Poner límites Al poder estatal La existencia Del poder judicial Y de todo El sistema Procesal La razón De que ellos Cobren su sueldo Claro Es esa Es saber los límites Al poder estatal Por eso se habla Tanto De eso que mencionábamos Del poder Contramoyoritario Pero también acá Gustavo Se da esta perplejidad Esta forma De intervencionismo Para favorecer A determinados Privados Constituye Un mecanismo Por el cual Ese privado Al que tú favoreces Avanza Sobre los derechos De los demás Con lo cual Se vio en el principio De igualdad De la ley Exacto En forma notoria Ninguna norma En un estado Republicano Liberal Republicano Debería permitir Que se le otorgue A un privado El poder Un poder tal Que lo coloque En una situación Mayor Ya de su poder real De su poder económico Ahora ya un poder jurídico Por encima del resto De los ciudadanos Es construir Selectividad Si tú querés O construir Privilegios O construir Como es el concepto Que tú das Corporatocracia Y construir Desigualdades Claro Contradecir La constitución De la república Establecer Privilegios Ya somos Bastante pequeños Frente a las instituciones Financieras Como que Para que tú Le des el mazo Y la porra Como se diría habitualmente Le des el poder Estático Justificando Justificando En ellos El control Que ya está En manos del estado También es una Confesión De ineptitud Del estado Porque si la DGI O el Banco Central No pueden actuar Y para Prácticamente sustituir DGI Banco Central Por el conjunto De sistema financiero Privado Estos señores Los ministros Amigos No pueden mencionar Un solo caso De derecho comparado Para fundamentar Estos disparates Que han plasmado Por escrito En esta sentencia En ninguna parte Del planeta tierra El interés Secundario Accesorio De el control De El pago De los impuestos Ha generado El avasallamiento De un derecho Humano Fundamental Un valor Por excelencia La libertad Es un valor Por excelencia Yo le recomendaría A los ministros De la Suprema Corte De Justicia Que volvieran A los estudios De filosofía Del derecho Y muy particularmente A Rekasensich Para Advertir Sobre todo En el capítulo Dedicado a la axiología En su interrelación Con el derecho Para que Pudieran Rememorar Que El valor Libertad Es uno De los valores Junto con el De justicia ¿Verdad? Justicia En el sentido Digamos De No en un sentido Institucional Sino precisamente En un sentido Axiológico Estos dos valores Están por encima De todo Y que Subordinarlos Avasallarlos Hacer que sucumban A razones De carácter Secundarias Instrumentales Como es El control fiscal Es verdaderamente Yo digo que Humillar La filosofía Del derecho Humillar A la axiología ¿En qué País del mundo Algún Jurista Se anima A decir Que para Controlar Los impuestos Es necesario Avasallar El derecho A la libertad A la libertad De elegir A la libertad De contratar A la libertad De manejar Nuestro dinero De la forma Que mejor Creamos Conveniente No existe Amigos No pudieron Mencionar Un solo Caso De derecho Comparado Al contrario Países Con una Fuerte Tradición Banquera Países Donde Están Instaladas Las dinastías Banqueras Más Importantes De a lo largo De la historia Donde se crearon Los bancos Como Francia Inglaterra Y Alemania No tienen O Italia Nada menos Que de Italia Olvidarme De Italia Donde se creó Uno de los principales Y más antiguos Bancos privados Israel El propio Israel ¿Verdad? Pero hablar de Italia Es hablar del Banco de Pachi Hablar de un banco De la época feudal Que tenía La potestad Que tiene hoy La Reserva Federal Yo estuve en el Banco de Pachi En Florencia En su casa En su casa inicial ¿Verdad? Inclusive me saqué una foto Porque era emblemático Precisamente Del poder Oligopólico Que tiene el banquero A lo largo de la historia Pero aún en esos países Vuelvo a repetir Cuna De los oligopolios Banqueros Que hasta hoy Dominan el mundo No está la bancarización Obligatoria Y a ningún juez Se le puede ocurrir Que Por razones de naturaleza Fiscal Se avasalle La constitución De la república Porque precisamente Lo primero Que va a pensar Ese jurista Es Juan sin tierra Carta magna 1215 Limitación Del poder Del poder Del gobernante Para la imposición De tributos Acá La corte Interpretó Todo al revés Todo al revés Pero vamos a seguir Porque hay más Queda otro tema Queda otro tema Que además Resulta paradójico A ver si llego De una vez por todas Lo que evidentemente Refleja el interés general Como justificación De la colectividad Para la restricción Del derecho individual En aras del bien común Del bien común no Del bien de los banqueros Señor ministro Tanto el poder ejecutivo Ejerciendo la iniciativa Como el legislador El legislador Del frente amplio Cuidado que no fueron Todos los legisladores Sopesaron Y ponderaron Otros valores Constitucionalmente Tutelables Por ejemplo La formalización De la economía Y la evasión fiscal Son flagelos Que erosionan Otra situación Jurídica subjetiva Estas medidas Además de permitir Valores Perdón Gustavo Que no están reconocidos En la constitución En el rango En el rango Que se les coloca Por eso no leyeron La constitución Para llegar a esta sentencia Se olvidaron de la constitución Acá lo que hay Acá lo que hay Gustavo Es la pregunta Que uno se hace Se hace a sí mismo Es mancomunados Contra la libertad ¿Cuál es la razón Poderosa Que hace Que los tres poderes Del estado Estén mancomunados Contra la libertad Estén coordinados Como se dice ahora Contra la libertad Yo en eso Vuelvo al razonamiento Que habíamos hecho Con anterioridad Estas son manifestaciones De ese pensamiento único De ese poder único Impuesto desde afuera Porque naturalmente Uno reconoce así Aquellos que nos tratan De conspiranoides Y todo eso Bueno Pero aquí está la prueba De que existe una conspiración Y esa conspiración Existe en el Uruguay Simplemente como conejillos De India Como algunos se están Dando cuenta ahora Que lo somos No hay otra razón Que eso Las unanimidades El mancomunarse Detrás De conceptos Tan fuertes Como el concepto De libertad De libertad De contratar Solo se pueden comprender Cuando existen Exigencias Que vienen de afuera De que tenemos que cumplir Una suerte De rol De cobayos O algo similar Voy a seguir amigos Porque La línea argumental De la corte Cada vez Profundiza más Yo diría El disparate Desde el punto de vista Jurídico ¿Verdad? Entonces Estábamos en el tema De que tanto El poder ejecutivo Ejerciendo la iniciativa Como el legislador Como el poder legislativo Sopesaron Ponderaron Otros valores Constitucionalmente Tutelables No La jerarquía Que tienen los valores Libertad Propiedad Vida Honor Y trabajo No la tienen Estos que son secundarios ¿Verdad? Como es por ejemplo La evasión fiscal La formalización económica Absolutamente Para mejorar Las condiciones De seguridad De la población Y los comercios Al tiempo que fomentan La formalización De la economía ¿Ustedes entendieron Lo que Cuál es el argumento? Seguridad Pero yo pregunto Una cosa Estos cinco individuos Que forman La corte De justicia Del Uruguay ¿En qué país viven? Pero no saben Que están reventando Cajeros A razón de dos Y tres por día Pero no saben Que se están utilizando Otras metodologías Para poder robarle El dinero Que ellos Obligatoriamente Nos llevan Al banco No han escuchado Lo que se llama Actualmente El phishing Es decir Esa metodología De crimen cibernético Que a través Del apoderamiento De los datos De las cuentas Después los hackers Entran Y nos vacían Las cuentas Pero además Gustavo Tú ya lo dijiste ¿Qué seguridad puede haber En los bancos Donde los mayores De falcos A nivel internacional Se han producido Justamente en el sistema financiero A través del sistema financiero ¿Qué seguridad hay ahí Para el ciudadano? Pero estos señores No veían Lo que fue el corralito En Argentina Estos señores No se enteraron De la fer De los peiranos Del banco Montevideo Del banco comercial Estos señores No se enteraron De lo que fue Las hipotecas Surprime No se enteraron Lo que fue El Lehman Brothers Pero estos señores No se enteraron De cómo procedieron Las agencias calificadoras De riesgo Con respecto A las estafas Banqueras Estos señores No se enteraron Cómo operó El Banco Internacional De Pago En oportunidad De la Segunda Guerra Mundial Fomentando Y financiando Los distintos sectores Para llegar A esos 50 millones De muertos Que nos llevó Ese acto financiero Pero quienes son Los banqueros Señores ministros De la Suprema Corte De Justicia Pero parece Que vivieran En otro mundo Una barbaridad Una barbaridad Yo te diría Que la sentencia Esta es como Una especie De santificación De los bancos De los bancos De los bancos Verdaderamente Es impensable Que nos hablen De seguridad Cuando tenemos Por ejemplo A la gente Expuestas En los supermercados En las colas De la red Red Pago De Habitat ¿Verdad? Esos oligopolios No, en Valde Habitat Tiene ahora Un regio palacio De cristal Ahí de vidrio En Fernández Crespo Por la brutal ganancia Que le ha generado Todo esto Ha sido partícipe Del quincho Claro Participando En el quincho Varela Participando No sospechan Estos ministros De la Suprema Corte Son tan ingenuos Estos ministros De la Suprema Corte De Justicia Que no sospechan De las reuniones Que tuvieron en su momento La asociación De bancos privados Con el gobierno De Mujica Y con el estudio De Ferrer De donde sale esta ley Nada dicen De donde sale esta ley Nada dice Quien fue Este La técnica En derecho Banquero Que les explicó Al frente amplio Cómo tenían que hacer Para legislar En favor de los bancos Me estoy refiriendo A Julie Rochil La presidenta De la Cámara De Comercio Uruguay-Israel Del estudio Ferrer Nada de eso Dicen en esta sentencia Estos señores ministros Al contrario Pero lo que dicen Es suficientemente Disparatado Y aberrante Para que ustedes Como pueblo Sin necesidad De tener conocimientos Constitucionales Solamente aplicando El sentido común Solamente pensando Que la primer carta magna Este Fue para limitar Los impuestos Darse cuenta De que esta sentencia Es una sentencia Aberrante Pero no termina aquí Vamos a seguir Es más La evasión En buena medida Provoca Una irritante Desigualdad Ante las cargas Públicas Evasión Desigualdad Desigualdad Me viene ¿Sabes qué? UPM A ver Señores ministros De la Suprema Corte De Justicia La peor Desigualdad La peor Evasión Que se ha generado En nuestro país Es la que ha realizado El propio Gobierno Los que fomentaron Esta ley Astori Mujica Vázquez Esos son Los que establecen La desigualdad A la que hace referencia Esta corte Poniendo a las corporaciones En zona franca Y después Que los ponen En zona franca A muchos bancos A muchos bancos En zona franca Que después Hacen brutales Estafas De 20 y 30 Millones de dólares Y terminan Penalizando A un mando medio Como pasó Por ejemplo Con el Eritage Resulta Que ahora Se acuerdan Del tema De La igualdad En las cargas Públicas Cuando el gobierno Se encarga A través De contratos Criminales Que este Poder Judicial No quiere Investigar Legitimar Y establecer Esas Desigualdades Mediante Métodos Criminales Y ningún Ministro En la Suprema Corte De Justicia Salió a decir Nada Del contrato Criminal Roe UPM Ningún Legislador Salió a decir Nada Esto es un Crimen Esta desigualdad Es fruto De una acción Criminal Fue el doctor Viana Y fue el doctor Salle Los ministros De la Suprema Corte De Justicia Calladitos Eso sí Cuando se trata De legislar Contra el pueblo Perdón De legislar No El otro día También me equivoqué Cuando dije Votan leyes Se prevalecen De leyes En este caso Cuando declaran Constitucional Leyes aberrantes Están colaborando Con los banqueros Le están haciendo El mandado A los banqueros Sin lugar a ninguna duda Entonces les decía Que Dice así Pues el caso De los profesionales Universitarios Lo que se procura Es transparentar El sistema De pagos Hablando de Transparentar El sistema De pagos De los profesionales Liberales A mí me gustaría Transparentar El tema De los aumentos Que recibieron Ustedes Señores ministros De la Suprema Corte de Justicia A través de una ley Común Que les aumentó El sueldo Tocando el presupuesto De la república Y eso es inconstitucional Eso es oscuro Eso no es Eso no es transparente Eso es clandestino Al profesional Se le controla Muy fácil Pero con todos Los bancos De datos Que tiene El BPS La caja profesional La dirección general Impositiva Con todo el sistema Que existe actualmente No hay ningún problema Los profesionales Somos perfectamente Controlables Esto es una gran mentira Y no hace falta Apelar a leyes Inconstitucionales Para controlar A un profesional Pero es más En esta perversión De la interpretación De la realidad Llegan A la inversión Del principio De inocencia La corte Nos presume Evasores No solamente A los profesionales Liberales Acá mencionan Los profesionales Liberales Porque fue El doctor Salles Que impugnó Siendo profesional Liberal Abogado Pero en realidad Cuando habla De todo el tema De la protección Para la Contra la evasión Fiscal Y el lavado De activos Como lo está Haciendo en la sentencia En una parte Que me salteé En realidad Está invirtiendo La carga De la prueba Y nos está Considerando A todos Los uruguayos Evasores O potenciales Evasores A todos Los uruguayos Potenciales Lavadores Y por eso Le tiene que dar A los mayores Lavadores Del planeta Tierra La facultad De controlarnos Y la facultad No solamente De controlarnos La facultad De apropiarse De nuestro dinero Y que después Cuando lo queremos Manejar Nos cobra Nos mete la mano En el bolsillo La verdad Amigos La subversión De valores La subversión De valores Que tienen Los cinco ministros De la Suprema Corte De Justicia Tal vez sea El elemento Más preocupante Que ustedes Tienen que Inferir De esta audición Será entonces Enrique Nicolás Amigos Hasta el próximo lunes